Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro programa Martes de Investigación, un programa diseñado para estudiantes de posgrado, para docentes e investigadores de nuestra comunidad universitaria. Por supuesto, estas charlas también son abiertas al público en general. Tenemos también visitantes, es decir, invitados que nos acompañan también formándose al igual que nosotros. Entonces, como ustedes ven en pantalla, ya nosotros hemos pasado pues mencionando algunos consejos del proceso investigativo. Hablamos estrategias, hablamos de buenas prácticas basándonos en lo que pues los profesores que han escrito libros en donde ya digamos que se ha evaluado estos, digamos que estos consejos los hemos puesto a disposición y los hemos discutido, ¿sí? Y hoy vamos a hablar entonces de fuentes de financiación. Ustedes saben que pues los que tienen grupos de investigación, pues hay digamos que un espacio muy importante que es aprovechar las ayudas de conciencias, las ayudas pues de los ministerios y pues uno digamos que se prende de las páginas institucionales pues para estar pendiente de cuáles son las nuevas ofertas pues para uno postularse y para saber si uno puede a partir de allí digamos que ganarse cualquiera de los premios en algunas otras instancias se conocen como estímulos y hay para todo, ¿no? Pues en función del ministerio que esté, digamos que se esté trabajando, se pueden ganar esos estímulos. Entonces, digamos que desde la misma Facultad de Artes Integradas que tienen digamos que también estímulos para obras de teatro, obras artísticas también las hay pues por supuesto para lo que tiene que ver con ciencias y tecnología. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en una de las herramientas que nosotros tenemos bajo suscripción y vamos digamos que a compararla un poco con alguna herramienta libre para que ustedes puedan hacer dichas comparaciones y especialmente para que aprovechen la que tenemos por suscripción. Los invitados no podrían tener acceso a esta herramienta suscrita porque se requiere que el estudiante sea activo. Entonces, para que por favor lo tengamos presente. Me dicen que no abre la asistencia. Voy a hacer una pequeña prueba. Allí está. ¿Listo? Para Ofelia. Ahí te muestro que sí abre. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que van a requerir inicialmente cualquiera, digamos que cualquier persona de la comunidad universitaria? Es una de las herramientas que hoy vamos a trabajar en la comunidad universitaria es una de las herramientas que hoy vamos a trabajar, que es e-book. Sin embargo, hoy voy a trabajar también con otra herramienta libre para nuestros invitados. ¿Listo? Para cualquiera que vea el video pueda trabajarlo. De hecho, tengo dos videos que se los recomiendo para que ustedes también miren. También, digamos que desde otras perspectivas, está, digamos que este proceso de búsquedas de ofertas de financiación. Entonces, este es el primero. Dice, buscando oportunidades de financiación usando grants.gov. Es una página también abierta, una página gubernamental norteamericana que, digamos, se trata de recopilar todas las oportunidades y, digamos, que la organizan en una base de datos que les permite utilizar filtros, como lo vamos a conocer a continuación. Entonces, de aquí me interesa mucho los puntos que la autora abordaba y era, digamos, ustedes pueden tener un conjunto grande de palabras claves, ¿no? De keywords. Pero, digamos que para arrancar estas búsquedas, ustedes deben colocar el keyword más general, más genérico, más amplio para, pues, digamos que ustedes aprovechar en esta oportunidad los filtros. No es recomendable una ecuación de búsqueda muy elaborada porque, digamos que estos buscadores no están en función de, digamos, que muchos metadatos, sino que solamente buscan en descripciones y en títulos. ¿Listo? Entonces, como es más limitado, por eso nosotros debemos ser muy generales para la búsqueda. Entonces, después de que ustedes hacen la búsqueda, ya tienen en cuenta los filtros. Entonces, hay uno que es muy importante, que es, bueno, quiénes son los que pueden ser elegidos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente porque, por ejemplo, pueden haber oportunidades solamente para norteamericanos o solamente para un país, sí, en general, en donde, pues, nosotros no podamos acceder a ellas, por ejemplo. Entonces, sí hay, digamos que también filtros para decir, no, yo quiero que no haya problemas con la ciudadanía. Así, que sea abierta para todo el público y así en adelante. También, estas bases de datos tienen la posibilidad de permitirles a ustedes ordenar, ¿sí? Pueden ordenar, ya sea por relevancia, que es decir, las propuestas que tengan mayor concurrencia dentro de sus resultados con la palabra clave que ustedes ingresaron. Ese es el ordenamiento por relevancia. O también por fecha de cierre de la convocatoria. ¿Listo? Son los dos tipos de organización, digamos que son los más importantes. Y también, pues, tiene la posibilidad de exportar a través de un listado. Normalmente, pues, aquí recomiendan el formato CSV, que es la tabla de, la hoja de cálculo, para uno ya tener, digamos que esos resultados y poderlos verlos en un Excel, por ejemplo. Luego, pues, mirar un poco, ya cuando ustedes están directamente con esas ofertas, ¿sí? De financiación. Bueno, digamos que qué es lo que se deben tener en cuenta mucho y es restricciones de ubicación, lo que les mencionaba al principio, ¿cierto? Si tiene o no tiene. Las fechas de cierre es muy importante. Si usted encontró una oferta o que cierra el otro mes, pues, está muy encima. Entonces, deben tenerlo presente siempre. Bueno, y aquí, aquí les, digamos que les dejan otros detallitos para que ustedes lo revisen en adelante. Recuerden que estos videos, pues, pueden ustedes generar subtítulos. Subtítulos en inglés o subtítulos traducidos de, digamos que, de la opción de traducción que maneja YouTube, que, digamos que en un 80% es confiable. Para que lo tengan presente, ¿listo? Y puedan verlo subtitulado. Y, pues, información adicional, también normalmente se encuentran las páginas oficiales. Y estas, al igual, esta página, grants.gov, como cualquier otra, los va a enlazar como a la página oficial donde están las oportunidades de financiación. ¿Listo? Este es el primer video que se los compartí por el chat para que lo revisen. Y el segundo es los tips para búsquedas de financiación. ¿Sí? Entonces, acá voy a compartírselos en el chat también. A mí me gustó, de este video, es que es muy aterrizado. Es decir, no se va a lo, digamos, como a la idealización, sino que es más con los pies en la tierra. Es como, bueno, el primer consejo es no vaya por el pez más grande, no vaya por la oferta más grande. Entonces, como que tenga en cuenta, si usted es de un grupo pequeño, si usted es solo, como que tenga en cuenta muchas variables que lo hagan, de cierta manera, ganar tiempo o evitar perder tiempo en ofertas que de pronto le dan a usted mayor competencia cuando usted la está ubicando. Entonces, es interesante porque, pues, ella es una investigadora que tiene experiencia en ese tema de la búsqueda de financiación. Así que, pues, lo recomiendo. Me pareció que es muy natural el lenguaje que ella utiliza. Y, pues, aparte de eso, tiene otros videos que están en función de estas ofertas de financiación. Entonces, les decía que voy a empezar con los recursos libres. Una de nuestras charlas, digamos que más conocidas que nosotros insistimos mucho en todos nuestros programas de capacitación es el uso de gestores de referencias, que son programitas gratuitos. Esto, cualquier persona puede acceder a ellos. Y, pues, uno, por supuesto, crea una cuenta con su correo. Él no solamente le va a permitir gestionar sus referencias. Yo tengo mi cuenta institucional. Sino que también los va a conectar con una red social académica. Pero, adicionalmente, digamos que en los últimos meses ellos agregaron también un motor de búsqueda para encontrar financiamiento a través de temas de interés. Entonces, vamos a arrancar con esta herramienta libre. ¿Listo? Entonces, simplemente ustedes acceden a menderly.com. Ingresan donde dice Funding. Y aquí, pues, les va a dar un campo en donde dice que tiene más de 20,200 registros sobre financiación en cualquiera de los temas. ¿Sí? Entonces, acá, simplemente ustedes le dan su tema de interés. Por ejemplo, en bibliotecas nosotros trabajamos mucho lo que es el Information Literacy. Importante que, como estamos buscando fuentes de financiación a nivel internacional, por supuesto, debemos hacer las búsquedas en inglés. Si queremos hacer nuestras búsquedas locales, ya, pues, les comentaba al inicio, nos vamos, pues, a páginas locales. ¿Cierto? Las páginas de los ministerios, las páginas de conciencias, las páginas que, digamos, que nos recomienda nuestro director del grupo de investigación, porque son las locales. Incluso las mismas ofertas que lanza la misma universidad. ¿Sí? Entonces, a veces hay ofertas cerradas. Digamos que allá hay un rubro por parte de la universidad para que usted postule sus trabajos de investigación. Entonces, usted parte de su institución, luego parte a los ministerios, ¿cierto? De su país. Y ya en este paso, en este momento en que estamos nosotros, vamos a pasar qué hay afuera, qué me están ofreciendo afuera, de qué me estoy perdiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi tema de interés, que es el Information Literacy, o digamos que lo que tiene que ver con competencias informacionales, que no he hablado de otra cosa, sino de esto, tengo, para mi caso, más de 2,100 oportunidades de financiamiento. Entonces, observen lo que les decía la autora. Hay sistemas de organización que les van a permitir a ustedes, ¿sí? Organizar por la relevancia, es decir, la concurrencia de los keywords dentro de los registros, o también de los deadlines, ¿cierto? O sea, las fechas límite, las fechas de entrega. Acá también, pues, tiene la opción por cantidad, por monto, pero digamos que tal vez de los mejores para organizar son los deadlines, ¿cierto? Y luego lo que usamos son los filtros que están en esta parte izquierda para, digamos que ya, pues, coger que el conjunto sea un poco más pequeño. Entonces, acá, espérenme, yo cierro una, listo. Entonces, acá, observen que en los filtros me dice, mire, si quiere le muestro más áreas de las que ya le encontré oportunidades de financiación. Entonces, acá tengo todas estas, observen que hay de todas. ¿Por qué? Pues, hay muchas cuestiones, hay muchos temas, hay muchos tópicos que son transversales, es decir, que pueden tener una o más áreas de interés, ¿sí? Por ejemplo, la medicina tiene muchos temas transversales con las ciencias aplicadas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, estos son, digamos que las áreas, ¿listo? Yo las puedo filtrar, simplemente, pues, vengo y dentro del área busco la categoría y puedo entonces, digamos que, reducir y encontrar más enfocado lo que yo estoy haciendo mi oportunidad de financiación. Ahora bien, también tengo la posibilidad de filtrar por el tipo, ¿sí? El tipo de la oferta. Entonces, si es una investigación artística, ¿cierto? Entonces, un acuerdo, un contrato, un acuerdo cooperativo, si tiene que ver con las becas, ¿cierto? Aquí, miren que, cuando uno habla de financiamiento, no necesariamente está hablando de que me ingrese dinero para el proyecto, sino que también puedo ir detrás de una beca, detrás de un viaje, detrás de, miremos más opciones, programas y proyectos, publicaciones de investigación, lo que él decía, ¿cierto? Incluso conferencias. Ahora, vamos a ver también que, como en algunas ocasiones, también hay financiamiento dentro de las conferencias, algunas, digamos que, algunos eventos. Por ejemplo, les pueden dar los pasajes o les pueden financiar la estadía, ¿sí? Hotel, alimentación, transportes internos. Entonces, también han incluido esta, digamos que, línea de las conferencias o de las ponencias, eventos, donde usted podría presentar su propuesta y, por ejemplo, su propuesta podría ser una temática, un estado del arte que usted está haciendo. usted es experto en un tema en particular y entonces lo que usted hizo fue enviar sobre ese tema que es de su interés y simplemente se va a un evento en donde usted le van a financiar parte del evento. Entonces, es muy interesante porque también lo están incluyendo estos buscadores. dice Lida que se deben formular en inglés las propuestas o hay filtro de idioma. Bueno, entonces vuelvo y les cuento, sí es posible que encuentres propuestas en países latinoamericanos, ¿sí? En donde puedas postularte y tu trabajo esté en español, pero la mayoría va a estar en inglés. También es posible que en un evento internacional te permitan que tú presentes tu propuesta en español, pero normalmente le apuestan las personas que van a invertir le apuestan esa que sea más visible y luego el inglés es más visible que cualquier otro idioma. Por eso, digamos, que allí la invitación que nos dejan este tipo de herramientas, si bien, como les decía, no me excluye mi idioma, digamos que sí me invita a que empiece a postular mis propuestas también en inglés. ¿Listo? entonces acá me dicen ciudadanía acá la cantidad bueno, aquí son filtros porque él pues tiene de todo aquí filtros para las fechas de entrega ¿cierto? mínimo mínimo 14 días entre 14 y 30 días entre 30 y 90 días más de 90 días ¿cierto? y acá los quienes pueden aplicar entonces hay ofertas que solamente pueden aplicar instituciones hay ofertas que solamente pueden aplicar organizaciones ¿sí? solamente estudiantes egresados ¿cierto? es decir estudiantes de posgrado perdón y así ustedes van viendo digamos que el tipo de aplicantes que pues se ajusta a su grupo se ajusta a sus necesidades y pues también acá él me indica ah bueno dice que si yo tengo un patrocinador pues elegido porque pues deben ser muchos pues para esta cantidad de de dos mil resultados que yo tengo pues deben ser muchos entonces ahora regreso a las a las propuestas entonces miren pues el deline es hoy entonces si es hoy yo si es en 15 días pues no la voy a poder ¿cierto? entonces yo por ejemplo voy a utilizar ese primer filtro ¿sí? entonces voy a decirle que que sean todos menos menos la de dentro de un mes sino que está entre 30 90 y más de 90 ¿listo? entonces ahí de las 2000 ya bajé a 1400 entonces dice que tengo 30 días para aplicar y así sucesivamente porque este fue mi mi tipo de ordenamiento o voy a decirle que me lo dé por monto ¿sí? entonces acá pues miren que estos son montos muy grandes y aquí es donde uno tiene que ser muy realista porque van a ver digamos que pues cuando estamos hablando de dinero estamos hablando que las personas que van a dar este dinero van a querer una garantía sobre ese dinero entonces normalmente pues va a estar enfocada en instituciones que permitan tener dichas garantías luego lo que uno tiene que empezar a trabajar es un poco el juego de los montos pues depende de mis condiciones del grupo en que yo estoy trabajando para pues ver como yo me hago de pues de de esta oportunidad si realmente yo no aplico ¿sí? aunque cumpla con aunque cumpla con las condiciones este por ejemplo es uno de los tips que ustedes van a encontrar en el video que está aquí ya entonces acá la autora les dice no vayan por el pez gordo de entrada si usted tiene digamos una un proyecto pequeño entonces ustedes ya entre digamos que algo así como un en un perfil bajo ¿sí? pero bueno son recomendaciones que ustedes ya irán también descubriendo pues a través de la búsqueda de esas oportunidades entonces acá ¿cierto? vamos viendo montos pero vamos acá a decirle ah bueno no tengo organización por el de menos montos ¿ya? o bueno voy a decirle que me lo organice por relevancia ¿sí? entonces acá tenemos un programa pero me dice que es en en Uganda ¿sí? entonces aquí uno podría pensar que a pesar de que es en Uganda la pregunta es si yo aplico ¿no? aquí entonces voy a mirar dice que vamos a mirar cómo son los resultados dice que quien está financiando es aquí la agencia norteamericana de desarrollo internacional no han identificado el monto está dentro del área de ciencias sociales y educación y entonces aquí me describen un poco ¿cierto? de qué se trata entonces aquí dice que muéstrame la descripción completa y aquí me dice que en la elegibilidad elegibilidad dice que está hablando del concepto ¿no? dice que no es una solicitud para aplicaciones entonces aquí ya como que uno dice bueno pues a mí el monto no me están especificando el monto entonces la ventaja de uno hacer digamos que una primera lectura de estos metadatos que me dan estas herramientas me permiten rápidamente salir de las propuestas que me pueden de pronto no generar mucho interés de entrada ¿sí? entonces si yo quiero más información pues voy acá o si quiero más información y aquí la página no me lo regala pues simplemente yo coloco todo el título y empiezo ya a hacer una búsqueda del programa o de la propuesta de la oferta en internet ¿listo? ahorita con la herramienta que tenemos por suscripción vamos a ver que ella sí es un poco más detallada ojo estamos en este momento es una listo esta herramienta sirve para todo el mundo ya aquí no hay que pagar un peso por el uso de esta herramienta ahora vamos a pasar entonces acá bueno antes de pasar quiero mostrarles algo entonces uno puede seleccionar seleccionar la oferta colocarlo en favoritos como para que uno tenga un rastreo pues tener acá enviar de una vez un correo a la oportunidad si uno quiere colocarse en contacto directamente listo y hasta allí lo que hizo la plataforma de Mendeley fue facilitarme no solamente las oportunidades sino también una base de datos unos sistemas de filtros y de ordenamientos para tener mejor control sobre estas oportunidades listo entonces acá ya vamos viendo las diferentes ofertas dentro de ese tema pero voy ahora sí a pasar a nuestra herramienta suscrita entonces entramos a la página de la biblioteca en la página de la biblioteca hay un botón verde que está justo en el centro libros y revistas electrónicas ustedes dan clic allí y tienen todo el listado de bases de datos que tenemos suscritas y también algunas libres que recomendamos hoy vamos a trabajar con una que se llama pivot cost funding acá está listo pivot cost funding ingresamos donde dice acceso remoto como cualquier otro recurso y aquí entonces me dice que yo me puedo registrar ojo para registrar crear mi cuenta yo debo loguearme con mi correo institucional listo solamente para personas activas entonces yo aquí ya tengo mi registro y mi password vamos a ver si si me acorde vamos a ver listo entonces aquí cuando ustedes se registran digamos que ese es un ejercicio que ustedes van a poder jugar un poco más adelante no es nada del otro mundo lo único que le va a dar es el acceso a la plataforma listo esta plataforma que ustedes están viendo aquí recuerden que el de entrada digamos que le va a buscar en estas cuatro opciones oportunidades de financiación en los perfiles de los investigadores normalmente a veces hay proyectos que se pueden hacer de forma colaborativa y usted allí puede también ganarse digamos que formar equipo cierto ganarse unos pares que le permitan usted incluso trabajar mucho mejor algún estudio que usted se quiera postular aquí están las conferencias y yo creo que esto me olvidó contarles aquí mi ejemplo anterior acá yo también tengo vamos a ver si tengo un acuerdo bueno acá las conferencias están incluidas ¿sí? acá las conferencias están incluidas aquí en pivot ya de entrada yo ya tengo un espacio exclusivo para las conferencias esta es la ventaja que me ofrece esta herramienta y acá pues tengo ya digamos que el otro tipo que son digamos que los premios que yo voy buscando información entonces aquí de nuevo ya digamos que son los cuatro aspectos que pivot me va a buscar él cuando yo me registro él me va a pedir que pues cuáles son mi área de investigación entonces luego él va a generar un muro y también me va a dar anuncios entonces yo también puedo crear grupos colocar mis preferencias digamos que de esta manera él me va a poder organizar mejor la información incluso tengo la posibilidad de que él me dé alertas ahorita vamos a mirar un poco eso ¿listo? ¿qué más él me regala? entonces aquí me dice ah bueno aquí me está hablando lo que le estaba mencionando al inicio ¿cierto? y si digamos que si no es suficiente con todo lo que les estoy mostrando pues él también acá tiene los centros de documentación los centros de entrenamiento para pues digamos que fortalecer la aplicación de esas plataformas entonces coloquemos mi tema de investigación mi tema de interés lo que yo estoy trabajando actualmente entonces él me dice que aquí me dijo que mi búsqueda me incorporó un operador or voy a quitarle ese operador cambiárselo por un operador and entonces acá voy a volver a hacer mi búsqueda disculpenme le coloqué comillas dobles y miren que entonces tuve ahora tres resultados las comillas dobles le estoy obligando al motor de búsqueda que el término exacto sea el que me arroje listo entonces por ejemplo ya él me dijo vea de lo que usted me está preguntando solamente hay tres ofertas listo entonces observen también que en la franja izquierda acá tenemos los filtros entonces el tipo de financiación el tipo de patrocinador quiénes son los que pueden aplicar cuáles son los keywords que se manejan aquí y bueno la moneda no aquí tenemos los montos entonces tengo acá una oportunidad por tres mil dólares una oportunidad pequeña por mil doscientos y una por cinco mil entonces aquí tengo rápidamente dentro de estas opciones bueno cuáles son las 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 los deadlines no que me dicen pues que hasta el 4 de diciembre y aquí esta parece que todavía no 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 lo han definido entonces uno podría irse por estas dos acá tenemos entonces el premio a la innovación sí y aquí tenemos también un premio pero entonces acá tenemos también que está dentro de un de un evento sí de un evento donde yo podría digamos que postular mi ponencia sí y aparte de ello pues digamos que será admitido para el premio entonces aquí hay que tener en cuenta que la información si me la van a dar es en inglés listo entonces para los que también me preguntaban por el idioma no solamente es importante aprender a escribir y empezar a incorporar nuestra propuesta en inglés sino también pues que debemos leer qué es lo que nos piden en inglés por supuesto observemos cómo es una propuesta desde pivot miren lo que les estaba contando me dan el enlace oficial yo tengo que buscar ahí ya está el enlace oficial de la oferta me dicen quién es el que está patrocinándolo sí dice pues que aparte del premio cierto del montos le dan una placa de honor entonces quiénes son los que pueden aplicar entonces acá dice que pues los que están pues haciendo sus pregrados cierto en el campo de la ciencia de la información pues que manejamos en bibliotecas aquí me dice y eso es importante ya donde se aplica entonces se dice que no es especificado es decir cierto que puede aplicar para cualquier persona en el mundo sí y que su ubicación de actividad cierto puede ser en cualquier parte del mundo usted va a competir con cualquier profesional de cualquier parte del mundo voy a colocar un momentico en silencio discúlpenme y después díaz vín díaz díaz de n díaz 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 Gracias. Bueno, entonces, les decía que no, digamos que no especificaron, ¿cierto?, la ubicación donde estaban las personas que podrían acceder a este premio, ¿cierto? No importa de dónde son ni dónde trabajen, pero sí importa, y aquí está esta condición de elegibilidad, que haga parte de la ACRL, ¿listo? Entonces, pues, en este caso, que sería mi campo, que soy el interesado, pues, tendría que mirar la forma, entonces, si yo quiero aplicar para poder estar dentro de, pues, este grupo, que es una, digamos, que de las pocas condiciones que me coloca. Por supuesto, pues, estamos aquí hablando de que es el premio, pues, de profesionales que vienen contribuyendo, pues, en el servicio de las bibliotecas, entonces, podría ser, yo me podría postular siendo un miembro, y, pues, mi trabajo se compararía con el de otros profesionales en este campo, y, bueno, de pronto allí yo podría echarme al bolsillo, 1200 dólares. Aparte, pues, pues, del reconocimiento, que sería muy interesante. Entonces, observen que, para los que no sabían que en la carrera de bibliotecología existe, y de que para trabajar en una biblioteca hay que estudiarlo, también existen premios para este tipo de actividades, estas áreas del conocimiento, y así como esta hay para todas las áreas. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen como a mirar un poco, a hacer búsquedas, a generar, digamos, que espacios donde ustedes empiecen a, como, 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 a indagar con este tipo de herramientas, sobre todo con Pivot, que es muy sencilla de utilizar. Y aquí, en estos keywords, digamos que le aterrizan a usted, como investigador, qué áreas son las que se van a tener en cuenta para la, para el premio, para la beca, o para lo que usted esté postulándose. Entonces, acá, investigación educativa, educación superior, bibliotecas académicas, administración de bibliotecas, etc. O sea, eso es justo lo que yo estoy buscando. Entonces, observen que ya aquí no me dio muchos resultados, sino que los resultados más ajustados a lo que realmente yo necesito. ¿Listo? Entonces, aquí está. La información, como ustedes pueden ver, es corta. Y aquí, entonces, yo tengo varias posibilidades. La primera es hacerle el seguimiento. Cuando ustedes le dan clic en la opción Track, él lo que va a hacer es generarles a ustedes unas alertas. Entonces, a usted le va a empezar a recordar, mire, usted se registró a través de su correo, ¿no? Usted se registró, usted desea postularse a tal propuesta. Recuerde que esa propuesta tiene estas condiciones. Recuerde que la fecha límite es esta. Entonces, es muy útil. Porque entonces la herramienta empieza a enviarle a usted recordatorios para que no se le escape esa oportunidad. Usted puede agregarle etiquetas a la... Digamos que usted ya puede utilizar un lenguaje natural, lenguaje propio. Entonces, usted puede etiquetar, no sé, el grupo de investigación 1, si usted tiene varios, ¿sí? Esta es una propuesta para el grupo de investigación 2. Esta es una propuesta para el doctorado. Esta es una propuesta para, qué sé yo, ¿sí? Usted puede entonces también encontrar colaboradores potenciales, ¿sí? Lo mismo que nos pasaba con, digamos, con la herramienta Mendeley. Mendeley nos conectaba también con otros profesionales que están trabajando dentro de la misma área. ¿Pero con qué objetivo? Ya con el objetivo de que no, no compitamos. ¿Usted también le interesa eso? A mí también me interesa porque no unimos fuerzas y entonces trabajamos en función de... Entonces, usted puede encontrar potenciales, es decir, personas que están dentro de la misma línea que él tiene registrado en la base de datos de Pivot. Entonces, aquí a usted le da 15. Yo en este momentico tengo 15 partners, ¿sí? 15 colegas que podrían trabajar conmigo dentro de mi institución para esta propuesta. Pero por fuera tengo más de 500. Entonces, pues, allí yo podría empezar a mirar todo el listado que me ofrece la herramienta. Y si me interesa, pues, ponerme en contacto con ellos, incluso desde el mismo Pivot. ¿Vale? Entonces, es muy interesante. Y acá me dice que, pues, la persona de contacto de... Pues, de esta propuesta, si quiero más información, pues, es Alexandra Hauser. ¿Sí? Aquí tengo otro correo de contacto si quiero más información. Entonces, como ustedes observan, es sencilla la plataforma, es sencilla la búsqueda. Les va a ahorrar mucho tiempo encontrando qué ofertas hay. Pero como les decía, esas son ofertas internacionales. Entonces, hay que tenerlo presente. Miremos la de 3 mil dólares. Hay que tenerlo presente, pues, para podernos postular. Entonces, lo mismo. Este es uno de la ala. Entonces, también es un premio. Es un premio. Es un reconocimiento. ¿Sí? Sobre que demuestra, pues, todo lo relacionado con la alfabetización informacional, las capacidades, las cualidades, las habilidades informacionales, creativas, innovadoras o únicas de los programas que ustedes estén desarrollando. Entonces, acá me indican los detalles, ¿cierto? Y listo. Y listo. La información oficial. Página de la información oficial. Y acá, la página de los contactos y la página de los colaboradores. ¿Listo? Hay algo también muy bonito cuando uno está buscando. Miremos acá en el home. Y uno está buscando, digamos que, temas, temas grandes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá. Bueno, acá estábamos por actividades de financiación. Acá en los profiles son los perfiles de, miren que él arranca descubriendo los investigadores que hacen parte de nuestra institución de acuerdo a la facultad o al instituto. Acá, en las conferencias, observen mi nueva búsqueda. Aquí estoy ya buscando, pero buscando eventos para yo utilizarlos como ponente. Entonces, aquí ya tengo otra, digamos que otro enfoque. Yo estoy haciendo algún trabajo sobre este tema de interés. Y quisiera saber dónde podría yo postularlo. ¿Sí? En alguna conferencia. Aquí ya puedo o no encontrar financiación. Pero lo que sí está abierto es el escenario donde yo puedo postular mi propuesta de investigación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay conferencias internacionales, en mi caso, pues, de bibliotecarios, ya para el 2021. Dice que el evento es para el 7 de abril. Entonces, me están diciendo acá que están, ¿quiénes son los que pueden postular? Pues, estudiantes, investigadores. ¿En dónde va a ser la conferencia? En Manchester, ¿cierto? En Reino Unido. Me dicen que yo, mi plazo máximo de enviar mi manuscrito para el evento es el 12 de noviembre. Pero, atención, con esta fecha. Ya está encima. ¿Listo? Y observen también que hay unas especificaciones, pero ya como ponente. Entonces, me dicen, mire, la longitud del resumen debe ser de tantas palabras. ¿Cierto? Entonces, requerimos tantas palabras claves y etcétera. Y para esos congresos, normalmente, digamos que de entrada, usted le piden el resumen de lo que usted está haciendo. Para, pues, ellos colocarlo en una lista de elegibles y decirle, sí, mire, lo aceptamos o lo rechazamos. A diferencia, pues, de un artículo en una revista científica que sí le piden todo el manuscrito. En algunas otras conferencias les piden todo el manuscrito escrito. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y entonces, acá, pues, me dan el enlace oficial. Ya me explican todo. Y para este caso, pues, yo ya tengo que mirar en la página oficial, pues, qué es lo que me ofrecen. Pero, atención. Como les decía, normalmente, para estos congresos, lo que les regalan a ustedes es el escenario. ¿Ya? Y que esas memorias, a veces, en algunas ocasiones, quedan publicadas también como, también pueden ser como tipo ponencia o como tipo artículo. Si ellos ya tienen un registro del evento como si fuera una revista. En donde cada vez que hacen el evento, en donde digamos que puede ser una revista de publicación anual, porque cada año es que hacen el evento y entonces agregan todas las ponencias que se hicieron en dicho evento. ¿Listo? En algunas ocasiones, por ejemplo, para los congresos de la IEEE, que son del área de ingeniería eléctrica y electrónica, y ciencias de la computación, en esos casos, la mayoría de esos congresos ya están registrados también como revista. Entonces, ustedes, digamos que ganan doble. Es decir, van como ponentes, llegan al evento, se contactan con sus partners, con colegas, con expertos de la misma área. Y aparte de eso, luego a usted le va a quedar un artículo de investigación adicionalmente a la ponencia, que puede ser o no válido de acuerdo a las exigencias que a usted le coloquen en su institución. ¿Listo? Entonces, acá está, digamos que toda la información del evento. Y lo obtuve rápidamente con la información que me brindó Pivot dentro de la pestaña de conferencias. ¿Listo? Entonces, acá también tenemos organización filtros por dotline, filtros por keyword, filtros por países. Entonces, miren, para los que me preguntaban por español, entonces yo puedo postular a este de Perú. Miremos a ver el evento que se va a dar en Perú, de qué se trata. Miren, vamos a ver acá. Las plataformas digitales, la inclusión. Esta está más enfocada en temas de ciencias de la computación, por ejemplo. Por ejemplo, inteligencia artificial. Y aquí dice que hay investigaciones en español, en portugués. ¿Sí? Entonces, yo pensaría, ¿cierto? Y aquí es donde es importante uno también apoyarse, no solamente con la información oficial, que es la que está aquí en la página, sino también, pues, con los contactos que yo pueda encontrar. Uno, digamos que asumiría que en estos congresos latinoamericanos uno pudiese enviar el manuscrito en español. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, ese tipo de búsquedas también es importante para los estudiantes de posgrado, que, pues, ya tienen algún desarrollo, de hecho, ya pueden sacar una ponencia de lo que llevan, de un estado del arte que pudieron haber hecho. Y listo, mientras usted está estudiando, usted se va al evento y va usted incorporando nuevos productos de su carrera profesional. Y los incorpora a su hoja de vida. ¿Listo? Bueno, aquí está, entonces, digamos que todas las temáticas que se incluyen. Todos los sponsors, los patrocinadores. ¿Sí? Y sencillo, simplemente ustedes colocan su término de interés y allí ustedes ya pueden, entonces, ir descubriendo información relacionada. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, entonces, vamos, otra vez les voy a compartir la asistencia. Como les decía, hoy la charla es muy corta. Porque la única claridad importante es el uso de filtros. Entonces, les recuerdo, por favor, llenar la asistencia. Lo que justifica es lo que justifica es la continuidad de la creación de estos programas. Lo que justifica que se sigan haciendo. Porque si no hay asistencia, pues, simplemente se cierran, ¿ya? Porque son programas abiertos. Los invito, entonces, el próximo martes para que hablemos ya sobre buenas prácticas en la publicación de los resultados de investigación. Ya hoy vimos, digamos que, dos alternativas con los resultados de mi investigación. Yo me puedo postular para alguna beca, para algún premio. Me puedo postular alguna beca en función de lo que yo he trabajado. O también me puedo postular para un congreso. Y parte de esos resultados de investigación, que puede ser una ponencia, pues, obviamente, tengo ya el listado de recursos. Para poder empezar a generar nuevos productos de mi investigación. Pero, el próximo martes, ya vamos a hablar. Ahora, otra vez, regresamos como a la parte de las estrategias. Pero, entonces, ya vamos enfocándolo un poco a estos resultados de investigación. Normalmente, digamos que, hacemos énfasis en artículos científicos. Entonces, porque, digamos que es un intermedio, es un producto de investigación intermedio. Y tal vez uno de los más populares. Pero sí podemos ir tocando algunos otros elementos de patentes, que es otro producto. Es decir, una invención que usted tiene como resultado de su investigación. O podemos hablar de libros, ¿cierto? El capítulo de un libro. Y así, como, ¿qué es lo que recomiendan los expertos para estos resultados de investigación? Y ya, digamos, como un bonus, como una charla adicional. En 15 días vamos a hablar de patentes. Entonces, deben saber que las ciencias aplicadas especialmente no publican todo lo que se encuentra en la actualidad en artículos científicos o en libros. Hay muchas cosas que se publican como inventos, como marcas registradas, como patentes. Porque el interés del grupo de investigación que tuvieron esos hallazgos es el de vender dichos inventos, dichas innovaciones. Entonces, es importante entrar a ese campo, pero entrar con, digamos, con un traje, pues, que me permita fácilmente acceder a ellas, fácilmente leerlas, ¿sí? Porque no es tan sencillo, porque es, digamos, que un mundo que tiene mucha información. Pero, digamos, que tiene ciertos tecnicismos que crea unas brechas entre los lectores académicos y los lectores que están haciendo innovación. Y a partir de aquí, también, pues, les vamos a contar un poco sobre qué es lo que tiene Vicerrectoría de Investigaciones para ustedes, los investigadores. Porque la facilitadora es una invitada de la dirección, la oficina de transferencia de resultados de investigación, que ahorita es dirección. Y, bueno, para que ustedes ya se vayan haciendo, digamos, que una idea, no solamente de lo que está por fuera para los investigadores, sino también lo que ofrece la Vicerrectoría de Investigaciones para ustedes. Entonces, quedan todos especialmente invitados. No se pierdan la charla en ocho días y mucho menos la dentro de quince. ¿Listo? Para que tengan muchos más elementos y que ustedes puedan compartir sus resultados de investigación. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo martes en otra sesión de Martes de Investigación. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.